Este drama comienza con nuestra protagonista Gerin la cual es una cenicienta de la era moderna. Gerin pierde a su padre quedándose solamente con su madrastra y hermanastras con las cuales obviamente no se la lleva nada bien. Gerin de niña vivía felizmente con su padre pero repentinamente este conoció a su madrastra y la vida de ella cambió completamente ya que su nueva familia no la aceptaba como debería. Ahora sin su padre ella ha quedado algo desamparada y su padre solo le dejó de consejo que se casara con un hombre rico para salir adelante, algo que decepciona mucho a Gerin. Aunque nuestro CEO protagonista podría ser una buena acción para Gerin. Chamín es dueño de un club social para gente adinerada donde vemos que hay una boda a donde asiste Gerin. Chamín es guapo, millonario, pero es algo odioso y este también ve a las mujeres como si fuesen piedras. O sea que no le presta nada de atención a las mujeres y seguramente tampoco vería a nuestra protagonista. Gerin debe buscarse urgentemente un trabajo pues su madrastra quedó embarazada de su padre. Y este también tenía una deuda muy grande con lo que Gerin debe ayudar a su familia y a ella misma a salir adelante. Así que vemos que ella se prepara mucho para una entrevista en el club social de Chamín. Donde termina conociendo a Chamín de una manera muy desafortunada ya que ella le lanza su zapato a este en la cabeza y él quiere demandarla. Ambos se ponen a discutir inmediatamente sin Gerin saber que Chamín es dueño del club social. Y vemos que ella lo termina humillando a este un poco. Pero Chamín quedó algo asombrado con el carácter de Gerin. Pero Chamín quedó algo asombrado con el carácter de Gerin. Ella finalmente tiene la entrevista de trabajo donde se termina dando cuenta de que cometió un grave error. Chamín se venga de ella pero Gerin no se deja y prefiere irse a humillarse. Y le dice a Chamín que ojalá le caiga un rayo. Algo que hace que Chamín no la pueda olvidar ya que al parecer le gustó mucho la forma de ser de nuestra Cenicienta. Tanto así que se la imagina de una manera muy sexy. Gerin debe comenzar a buscar otro trabajo ya que sus deudas se multiplican. Pero en esto vemos que recibe una llamada de Chamín el cual le dice que la contrató ya que tiene un carácter muy especial. Y a Gerin todo esto le parece muy raro pero obviamente lo acepta. Y vemos que ella debe ser muy amable con él para poder trabajar bien y ganar mucho dinero. Chamín está encantado de que ella sea diferente a otras mujeres de las que él le ha conocido. Sin embargo a veces ella lo hace molestar mucho. Gerin es presentada con sus demás compañeros de trabajo donde vemos que todos deben presentarse y hablar sobre sus sueños. Donde todos se enteran de que Gerin solo sueña con casarse para salir adelante. Chamín está muy decepcionado pues él aceptó precisamente por ser diferente. Así que vemos que le dice que deberá probarla primero para poder darle el trabajo. Ellos dos se van a tomar un parque donde vemos que Gerin se bebe una botella de alcohol ella sola mientras Chamín es algo delicado. Ellos dos compiten y Chamín termina perdiendo donde vemos que obviamente Gerin consigue el trabajo. Solo que ahora ella debe ir al baño urgentemente pues bebe mucho y ella hace todo un alboroto. Chamín quiere ayudarla pero no sabe cómo así que ella le pide a este que se vaya. Pero Chamín decide cargar a Gerin y llevarla al baño donde vemos que se crea una atmósfera muy extraña pero muy romántica. Está volada pues ella cree que puede haber algo entre ellos dos pero vemos que esto no es así pues más tarde llega la prometida de Chamín por él. Lo cual sorprende mucho a Gerin que pensaba en que él no estaba interesado en las mujeres. Gerin se va rápidamente y la prometida se da cuenta de que hay algo raro entre ellos dos. Gerin está algo decepcionada pues ella sintió algo lindo por Chamín y por su parte él también siente cosas por ella y fantasía un poco. Pues Gerin es la única mujer que lo hace sentir cosas. Por su parte la prometida de él vemos que está algo loca y algo enojada de no haberse podido casar aún con él. Gerin comienza su trabajo en el club social donde vemos que se le explica un poco sobre cómo debe trabajar, sobre lo divertido que es. Pero Chamín trata un poco a Gerin como una verdadera cenicienta dándole órdenes de lavar las cortinas a mano. Lo que le parece un poco sospechoso a su prometida pues Chamín tiene un trato muy directo con Gerin. Al parecer él está muy enamorado de ella pues al verla trabajar su corazón se acelera. Vemos que ellos siguen teniendo momentos muy románticos como cuando ella cae encima de él. La prometida de Chamín miraba todo esto desde lejos y ella le pregunta directamente a él si le gusta a ella. Él lo niega pero ella no le cree mucho. Gerin sale muy cansada del trabajo y ya está algo harta de Chamín. Porque éste la pone a trabajar muy duro así que ella consigue dinero para ir a donde una adivina y pedirle un deseo de conseguir a un hombre con dinero. Donde vemos que ésta le dice que su deseo será posible. Ella y Chamín siguen peleando y él lucha un poco con lo que siente por ella diciéndole que huele feo. Con lo que Gerin se siente un poco mal pues ella piensa que huele a pobre. Y Chamín es bastante malo con ella. Sin embargo ella se mantiene entusiasta pensando en su deseo de conseguir a un hombre perfecto para ella. Y justo a la entrada del trabajo parece que ha llegado por fin para ella. Este hombre que le cambiará la vida bajo la mirada celosa de Chamín. Música